Aplausos Aplausos Los cumplo felices estando aquí con ustedes Aplausos Por eso vine hoy a Buenos Aires Porque sabía que iba a encontrar en ustedes No solamente un público que quiero recibir Sino que me va a dar mucho Y lo que me han dado hoy les agradezco realmente de todo corazón Y estoy contentísimo, contentísimo de estar aquí hoy Y ahora, en lugar de hablar más Voy a tocar de Villa Lobos, Pulchinela Aplausos 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 Gracias.